...un pase a la segunda fase del concurso que empezó el miércoles. El jurado pasó tres días escuchando recitales mañana y tarde para valorar quiénes pasarían a esta segunda fase. En esta ocasión el jurado estaba formado por la presidenta Natalia Lamas y el resto de los miembros que eran el francés Jean-Paul Sevilla, el estadounidense Salomon Mikowski, el italiano Domenico Kodispotti y el español Julio García Casas. Ellos fueron los encargados de decidir la lista de pianistas que podrían continuar optando al premio final. Se trata de 14 músicos que son los rusos Alexei Chukzin, Ekaterina Ilytseva, Alexandre Mutozikike, Dani Lechbekov, Alexander Jakolev, los alemanes Johan Blanchard y Butch León, el estadounidense Christopher Falchone y Anastasia Solomatina, el serbio Stefan Zirik, el francés Timboep, la italiana Viviana Pia, la Sara Kina y la nipona Maite Ramoto, además de un único representante español que es Ambrosio Valero García. El pase a la semifinal le supone a los participantes que se sufragan ellos mismos de estancia la garantía de una ayuda económica de 300 euros en caso de que no obtengan un premio mayor. Las pruebas de esta segunda fase tuvieron una duración de 50 minutos y los participantes pudieron escoger libremente el repertorio, siempre y cuando incluyeran una obra de Iberia de Isaac Alvéniz. De entre estos 14 músicos salen los que se enfrentarán mañana sábado en la gran final. Para ello, hoy fue día de ensayo con los pianos que cede el Conservatorio Ferrolano Xambiaño y los que envía como cada año la Casa Yamaha. Mañana sábado, el jurado podrá otorgar los siguientes premios, el primero valorado en 10.000 euros, el segundo en 6.000 y el tercer premio valorado en 3.600. También se otorgará el premio Gregorio Baudot al Mejor Intérprete Gallego, valorado en 2.000 euros, y el premio al Mejor Intérprete de Música Española, también valorado en 2.000 euros. La Sociedad Filarmónica de Acoruña, la Sociedad Filarmónica Ferrolana y el Festival de Música Ciudades de Lugo ofrecen al ganador del concurso la posibilidad de realizar tres conciertos. Los conciertos, que forman parte de los premios, tendrán lugar el mismo año o al siguiente de la celebración del concurso. Y no podían faltar, como cada semana, las citas de la Agenda Cultura al que les traemos. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el caleidoscopio de hoy viernes 27 de noviembre! Recuerden que este programa y todos los reportajes quedan a su disposición en la televisión a la carta en internet. Esto es todo por nuestra parte, muy buenas noches y hasta el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!